¡Sueña! ¡Vive! Conociendo a los braves Todo me parece un sueño en esta Navidad Todo me parece bello, tan hermoso como tú Eres lo que yo más quiero, mi razón para vivir Eres tú mi complemento, tú eres todo para mí No me dejes, no me olvides No mates la ilusión que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas Que este amor no durará porque me muero si te vas Amada mía ¡Sueña! Amada mía Todo me parece un sueño en esta Navidad Todo me parece bello, tan hermoso como tú Eres lo que yo más quiero, mi razón para vivir Eres tú mi complemento, no eres todo para mí No me dejes, no me olvides No mates la ilusión que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas Que este amor no durará porque me muero si te vas Amada mía No me dejes, no me olvides No mates la ilusión que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas Que este amor no durará porque me muero si tú te vas Amada mía Amada mía